Hola, 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 las chicas están bien, cansada con tocarme las tetas, estoy bien, cuánto tiempo llevo aquí, tres, vale vamos a retomar, perdón, la idea es ensayar por las mañanas, tiempo libre por las tardes, yo por ejemplo nunca me he declarado a nadie, ¿podemos ir al río? y me han dicho que el cine hay fiestas en el pueblo, ¿entonces por qué saliste tú? Por curiosidad, por deseo, por rebeldía, por rebeldía, ¿qué tal? Pensaba que no sentías nada, ¿a ti también te pasa? No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, claro, es que hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido? Es como, no sé, como que cuando tienes un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir. Cuando entras en el escenario tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa, o sea, por ejemplo, aquí sería este, norte, sur, mi casa, estaría allí. Queridas hermanas. Me hace un montón que no me siento sola. Que me gustas y que me gustas. Pero lo entendía todo, lo entendía. ¿Y te viva ahora? Te dan ganas de vivir. Es que al final todo es muy sencillo. Entonces salgo y me tiro, ¿no? Sí, exacto. Muy, muy sencillo. Las películas son también cartas al futuro. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Quieres formar parte de la obra? Entonces, con nosotras estás totalmente contratada. Sí. ¿Te gusta el teatro o no? Sí, me gusta. ¿Te apetece actuar en nuestra obra o poquito? Mucho.